Pido porfa no te vayas, te da Mirándome, preguntando en mi sal, buscándome Que ya no va más, otros cachos a la cara sacándome Todos los mensajes que has leído, con babies que yo he conocido Ninguna puedo tocar sin pensar que estoy contigo Pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he conmigo Me pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he conmigo Tú me tienes como el loco buscándote, no te consigo Ninguna quiero tocar por estar contigo Y yo se queda caer, fue una fuera un trago Por lo que te contaron, te contaron al revés Lo que hicimos de San Francisco, nunca me lo imaginé Pero te estaba muy duro, nunca me enamoré Lo que hicimos de San Francisco, nunca me he contado